Buenos días a todos los asistentes, mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida a la conferencia evaluación formativa y planes de mejoramiento anual PMA. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en conjunto con el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Queremos contarles que al finalizar la presentación de los panelistas tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de esta actividad a compartirnos todos sus comentarios e inquietudes a través del chat escribiéndole puntualmente al panelista que se llama preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda técnica, por favor escribirle al panelista que se llama soporte técnico. También queremos contarles que esta actividad está siendo grabada a través de correo electrónico, les vamos a compartir el enlace para que puedan volver a vivir este evento o puedan compartirlo con otras personas. El día de hoy nos acompaña como anfitrión en esta actividad, Ricardo Cañón, licenciado en Matemáticas, Magistro en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación, Coordinador del Equipo de Evaluación de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Ricardo, buenos días, te damos la bienvenida a esta actividad y te cedemos la palabra para poder iniciar con el evento. Buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias a todos los participantes por unirse a este encuentro que tiene como finalidad continuar con los ciclos de acompañamiento y de retroalimentación que hemos adelantado en la línea de evaluación en estos webinars y que también vemos oportuno empezar a tocar el tema del mejoramiento en aras de que podamos tener una ruta establecida al interior de nuestros establecimientos educativos para que el proceso evaluativo que hemos venido llevando a cabo con todas las experiencias, las retroalimentaciones que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses, nos permita a nosotros definir una ruta, una ruta que lleve al fortalecimiento no solamente el componente curricular y las estrategias metodológicas, sino también ese componente que dada la coyuntura y el trabajo en casa se ha vuelto relevante y es el tema del acompañamiento y la valoración. Que nosotros desde el enfoque de la evaluación formativa relacionamos con la evaluación propia del establecimiento educativo y que al final de cuentas nos va a dar nosotros también los insumos necesarios para indicar al estudiante cómo está en su proceso y también mejorar nuestras prácticas pedagógicas en aras del fortalecimiento y el desarrollo y los aprendizajes de nuestros estudiantes. Está conmigo mi compañera Dolly Constanza. Dolly hace parte del equipo de la Subdirección de Referentes y Evaluación y en el día de hoy pues estaremos compartiendo con ustedes este espacio para poder brindar algunas orientaciones y estrategias que lleven a determinar eso que hemos definido como plan de mejoramiento en temas evaluativos. Entonces Dolly, muy buenos días. Gracias Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días al equipo que nos acompaña y muy buenos días a todos los asistentes. Para nosotros como Ministerio de Educación es un placer tener la oportunidad de encontrarnos nuevamente para reflexionar a propósito de estos temas tan importantes durante este periodo de contingencia que ha sido toda una oportunidad para repensarnos nuevamente todos los procesos educativos, los procesos de acompañamiento, los procesos de crecimiento, en términos del contexto, en términos de las comunidades educativas, en términos del acompañamiento familiar y de no dejar de lado todos esos elementos que hacen parte de la vida diaria y del acontecer que acompaña también los procesos de educación formal y que pasó a ser parte del día a día que dejó de ser una situación netamente escolar, es decir, en una institución educativa, sino que se extendió hacia nuestros hogares y se extendió en todos los momentos y oportunidades que hemos tenido de compartir a propósito de los cambios que ha aparejado la pandemia. Muchas gracias Ricardo. Vale, entonces en este espacio lo que queremos es contextualizar de dónde venimos, qué estamos desarrollando y cuáles serían las metas que debemos plantearnos nosotros para que en el año 2021, recogiendo también las experiencias y lo que hemos trabajado en el año 2020, podamos nosotros determinar algunas características del proceso evaluativo que nos lleve a que esa armonización curricular que ha sido la manera en la que nosotros hemos definido el proceso de articulación entre eso que definimos nosotros en la priorización de aprendizajes y la flexibilización curricular a lo que está por venir. Siempre pensando en beneficio de los aprendizajes de nuestros estudiantes y el desarrollo de las competencias que desde los referentes nacionales se definen para que ese proceso nos lleve también nosotros a garantizar en la medida de lo posible en que nuestros estudiantes alcancen los propósitos definidos en cada uno de los proyectos educativos institucionales. Entonces, para eso es importante que nosotros reconozcamos qué hemos venido haciendo, cuáles han sido las orientaciones que desde el Ministerio de Educación Nacional se han dado qué de esas cosas hemos logrado nosotros implementar o reflexionar al interior de los establecimientos educativos para que esa misma experiencia no quede como un bache para poder salir de la situación que estamos viviendo actualmente, sino que esas experiencias nos permitan a nosotros también fortalecer el sistema institucional de evaluación que al final es la ruta que nos va a permitir a nosotros valorar el trabajo que hacen nuestros estudiantes y por otro lado las prácticas o las metodologías en las que muy seguramente en el marco de esa flexibilización curricular y las diferentes estrategias que hemos planteado nos servirán a nosotros también de insumo para plantear esas estrategias de nivelación y fortalecimiento que muy seguramente desde ya se han venido pensando en el establecimiento educativo. Entonces, en ese panorama es importante que reconozcamos eso. Si quieres, Jeff, dale siguiente, porfa. Entonces, Dolly, sería bueno que compartiéramos con nuestros participantes de dónde venimos, qué hemos orientado o qué hemos nosotros podido establecer desde el Ministerio de Educación para poder desarrollar todo este trabajo en casa. Gracias, Ricardo. Claro que sí. Pienso que un elemento fundamental de esta propuesta, de la propuesta de los planes de mejoramiento parte de este fortalecimiento curricular y una armonización. Armonización entendida como un proceso de articulación pensando en el 2021. Y si bien, como lo dice Ricardo, para pensar hacia dónde vamos es importante retomar lo que hemos estado construyendo todos durante este 2020. De dónde venimos? De un aislamiento preventivo, venimos de una situación educativa atípica que ha sido un propósito o una ocasión para repensarnos nuevamente los procesos educativos desde diferentes espacios y con la participación de diferentes actores. Podríamos decir que venimos, podemos pensarnos este proceso en tres fases. En la primera fase venimos de una flexibilización curricular y una priorización de aprendizaje, donde hubo todo un diálogo con diferentes actores educativos en torno a lo que era la flexibilización curricular, el trabajo académico en casa, el trabajo a través de redes, el trabajo no solamente redes de interacción virtual, sino redes de acompañamiento grupal, porque no estamos pensando solamente en procesos educativos que se llevan a cabo en las grandes ciudades, sino también procesos educativos que se llevan en la ruralidad. Entonces, esa organización de la comunidad para apoyar a los estudiantes, para apoyar los procesos, para apoyar a las instituciones educativas, ha sido fundamental en reconocer las características de nuestra comunidad y desde ese reconocimiento pensar cómo podemos nosotros transformar los procesos sin que ello implique pérdidas, más bien ganancias. En una segunda fase podemos decir que estuvimos desarrollando unas sesiones con docentes y directivos docentes sobre lo que es la flexibilización curricular, cómo pensarse esa flexibilización curricular en relación con las interacciones, no solamente con las interacciones entre los colegas, es decir, entre los docentes, entre los directivos docentes, sino sobre todo esas interacciones entre los estudiantes, esas interacciones con la comunidad educativa, las interacciones con los padres de familia, tutores, acompañantes que están nutriendo estos procesos que se están protagonizando en nuevos escenarios con una potencialidad maravillosa para entrar en comunicación y en diálogo multidireccional a propósito de esa priorización de aprendizajes, es decir, qué fue lo que nosotros decidimos que íbamos o cuáles fueron esos objetivos y esas metas que nosotros como institución educativa decidimos que íbamos a proteger y que íbamos a garantizar y cómo las dejamos conversar con miles de situaciones inesperadas, pero que les permitieron también reconocer nuevos modos de desarrollar esos procesos. Entonces, estos espacios fueron unos espacios de concreción entre educadores con el fin de analizar y proponer esos procesos de cualificación y sistematización de experiencias didácticas, de experiencias de acompañamiento, de experiencias de valoración, pero sobre todo de experiencias de retroalimentación. Hemos encontrado en todos los laboratorios pedagógicos y en las sesiones que hemos hecho con secretarías de educación y con comunidad educativa en general, que los procesos de retroalimentación cobraron una importancia fundamental y que se ha reconocido el fundamento principal de estos procesos. Es decir, el hecho de establecer una comunicación dialógica con este educando, con esta familia, con esta comunidad, y permitir que la comunidad retroalimente y que la comunidad regrese ese posicionamiento, las percepciones, las necesidades. Entonces, su percepción mismo a frente al proceso ha sido fundamental para esta flexibilización curricular, para este trabajo académico en casa. Entonces, de ahí es de donde venimos, de unos procesos de concreción, de unos procesos de cambio, pero de unos procesos dialógicos que han dejado unas enseñanzas maravillosas. Creo que podemos seguir. Igualmente, ahí hay también que reconocer que en el tema de la evaluación particularmente, nosotros veníamos de unos procesos, podríamos llamarlos rígidos, orientados a un proceso presencial de acompañamiento y seguimiento al trabajo de nuestros estudiantes y que con esta coyuntura y la articulación o flexibilización de la propuesta curricular nos lleva a nosotros a reconocer que la evaluación es un componente primordial en esa propuesta curricular y que no es un tema aislado. Que quizás algo que nos ha dejado todo este tema de la cuarentena es permitirnos también identificar y reflexionar en cuanto al proceso de evaluación y que en las diferentes estrategias que hemos entrado nosotros a definir, la evaluación nos lleva a considerar que no solamente es el concepto de calificar o asignar una nota o tener evidencias o tener talleres y trabajos entregados por los estudiantes para poder determinar el alcance de sus aprendizajes, sino que nos ha llevado también a reinventarnos en este concepto y de definir unos escenarios nuevos que quizás nosotros como docentes no estábamos preparados para llevarlo a cabo, pero que todas esas experiencias han sido significativas y que nos van a llevar en el futuro cercano a poder potencializar mucho más cada uno de los componentes del sistema institucional de evaluación. Totalmente de acuerdo, claro que sí. Listo. Entonces, ¿en qué estamos ahorita? El Ministerio de Educación Nacional, cuando inicia el tema del trabajo en casa, pues establece unas orientaciones y unos documentos en las directivas, las circulares, para brindar algunas herramientas o rutas para que los establecimientos educativos cuenten con esos llamados a lo que podemos entrar nosotros a realizar en estos momentos. Entonces, el tema de la flexibilización curricular, la priorización de aprendizajes, conllevó a que los planes de estudio, las secuencias didácticas, pues entrarán a modificarse para poder llevar ese trabajo. Y en esa tarea también, que era casi que en caliente estar construyendo las propuestas para entregarlas a nuestros estudiantes y que pudiesen continuar, vamos a tener lecciones aprendidas que han ido modificando el desarrollo del trabajo que han hecho nuestros docentes con nuestros estudiantes y también los canales de comunicación. Particularmente en el sistema institucional de evaluación, con la publicación de los lineamientos para la alternancia del Ministerio, brindamos nosotros la consideración de establecer o tomar más bien decisiones transitorias en el sistema institucional. Sabemos nosotros que el sistema institucional es el que marca la pauta evaluativa durante todo el calendario y que en situaciones normales, tomar decisiones sobre la marcha, pues no son buenas prácticas. Entonces, con esta orientación, brindábamos también nosotros la posibilidad que, así como estábamos tomando decisiones en la propuesta curricular y en las metodologías, pues también la evaluación tenía que estar acorde a esa nueva propuesta. Y allí entonces surgen las primeras inquietudes de, bueno, y los criterios de evaluación, ¿dónde quedan? ¿Cómo entro yo a establecer los criterios? ¿Cómo voy a establecer los criterios de promoción en situaciones en la que nuestros estudiantes no todos tienen la posibilidad de conectarse a internet o contar con un dispositivo para poderlo hacer? Entonces allí surgen unas ramificaciones de diferentes estrategias que no se buscaba con ello tener secuencias didácticas o conceptos de trabajo diferenciados para cada uno de estos grupos, sino más bien buscar los diferentes canales para que el proceso pudiera avanzar de la mejor manera. En ese camino, pues entonces nosotros identificamos también que la retroalimentación se vuelve el factor principal de este proceso de acompañamiento, dado que incluso nosotros nuestro rol cambia. Ya no somos los docentes que están acompañando in situ el trabajo del estudiante, sino que nos volvemos más, es un tutor. Un tutor que acompaña, que identifica los recursos disponibles para que a partir de los diferentes canales los estudiantes puedan acceder a ellos y que esa retroalimentación le brinde al estudiante la posibilidad de reconocer cómo está en su proceso. Entonces la retroalimentación ya no se centra solamente en la tarea o en la actividad de cómo están mis ejercicios que estoy entregando, si están bien o están mal, sino más bien una retroalimentación un poco más completa que lleve al estudiante a mejorar en los procesos de trabajo. Entonces acá nace, o más bien, se identifica un nuevo requerimiento y es que esas retroalimentaciones pues tienen que ser efectivas para que el estudiante en su rol de aprendiz autónomo pueda incluso regular sus tiempos para que en el marco también de esa retroalimentación pueda entrar a responder con las actividades que se están entregando. Entonces acá flexibilizamos la propuesta curricular, las metodologías, los tiempos de entrega y pues también el proceso de acompañamiento de nuestros estudiantes. Con todo esto y con todas estas evidencias que se logran recolectar, pues nosotros vamos a poder plantear unos criterios que nos lleven a determinar la promoción con base también a los trabajos y a los resultados que nuestros estudiantes han logrado presentarnos para evidenciarlos de esa manera. Entonces ahí vamos nosotros a identificar que quizás no todos están al mismo nivel porque en este proceso no es que nos fuimos de la presencialidad todos a trabajo virtual, sino que incluso en un salón tendremos los estudiantes que se conectan desde el celular, los que se conectan desde el computador o aquellos que por circunstancias ajenas al proceso no pueden hacerlos y solamente están trabajando con material físico. O incluso esos casos especiales en los que están desconectados del trabajo y que sobre estos tiempos pues no sabemos incluso cómo poder entrar a determinar su proceso de evaluación y promoción. Entonces ese es el panorama que estamos viviendo. Sabemos nosotros también que los establecimientos han entrado a determinar algunos criterios que conlleven a reconocer en el estudiante no solamente sus avances en las asignaturas o en el proceso cognitivo, sino incluso otras más que nos llevan incluso a hablar de un desarrollo integral, que también es importante tenerlo en cuenta y mucho más en estos tiempos en los que nuestros estudiantes, el componente socioemocional también suelva un factor clave. ¿Doli? Sí, gracias. Claro que sí. Como lo decía Ricardo, es importante reconocer esas características contextuales y que en estos procesos de apoyo, de acompañamiento y de valoración, estos aprendizajes sean con sentido y significativos, que sean autónomos, que sean colaborativos, y que en este proceso curricular se tenga en cuenta y se dé prelación a estas interacciones dialógicas y permanentes entre los sujetos y las comunidades a través de los procesos. Que no se desconoce que la valoración final tiene un sentido de ser, una razón de ser, pero que sí privilegie cada una de las etapas del itinerario educativo con el fin de tomar decisiones conjuntas e informadas y alcanzar las metas propuestas. Es decir, que el estudiante pasa a ser también un sujeto activo en el mismo proceso de construcción colaborativa y de concepción de los aprendizajes de desarrollo, de los aprendizajes de establecimiento de estas metas educativas y del camino que juntos transitamos para llegar a esa meta. De este modo, vale la pena resaltar que siendo el estudiante un sujeto activo y siendo el docente también un sujeto activo en el que están interactuando en un contexto variable, en un contexto contingente, en un contexto ajeno a la institución educativa, pues es importante reconocer esas metas compartidas, es decir, hacia dónde vamos. También el estado del proceso que refiere a la pregunta de dónde estamos. Y también esos planes para mejorar, cómo podemos seguir adelante, cómo hacemos una retroalimentación permanente con fines de mejoramiento constante, cómo nosotros identificamos y también ponemos en diálogo todos estos lineamientos que acompañan no solamente la contingencia del momento, sino que desde tiempo atrás, y estoy hablando del 2015, 2016, se establecieron estos acuerdos sobre la Agenda 2030 de Educación que resaltaba ya la importancia de la comunidad en los procesos educativos, en el acompañamiento, en la identificación del territorio, de los sujetos, de sus particularidades, de sus intereses, en una educación como derecho, en una educación como una responsabilidad pública, en brindar oportunidades de aprendizaje con equidad y a lo largo de toda la vida no se piense que el proceso educativo es solamente de 10 o 12 años cuando yo estoy en la escuela y cuando hago luego el tránsito a la educación superior técnica o tecnológica, sino que es un proceso también de formación del sujeto, no solamente de adquisición de ciertos conocimientos que hemos como sociedad aceptado como importantes y como relevantes, sino también cómo me estoy desarrollando yo como persona, cómo estoy interactuando con mi comunidad, cómo estoy interactuando conmigo mismo, cómo estoy interactuando con el otro. Esos son los procesos que han ganado importancia y que han enriquecido infinitamente este proceso educativo que dejó la escuela para integrarse al día a día y que desde ahí se proyecta en oportunidades y en estrategias de mejoramiento que se hacen dialógicas. No sé, Ricardo, si quieres continuar como hacia dónde vamos. Bueno, pues aquí es clave que nosotros reconozcamos que el año 2021 también será un año de retos porque es importante tomar decisiones en la propuesta curricular para que aquellas cosas que de pronto no priorizamos, que quedaron pendientes en el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, lo podamos retomar o vincular en el siguiente grado para que ese proceso pues llegue a nivelarse. Entonces es supremamente clave que en ese proceso que se adelantó de flexibilización curricular y en esa reflexión que llevó a la determinación de los aprendizajes priorizados, podamos nosotros entrar a plantear algunas rutas. Unas rutas que nos lleven a que aprovechemos la propuesta que tenemos en el siguiente grado para vincular esos componentes que quizás quedaron allí rezagados. Eso nos da a nosotros también la posibilidad de establecer algunas estrategias para fortalecimiento de aprendizajes con base a los diagnósticos que hemos venido realizando. Y entonces aquí también es clave que podamos nosotros reconocer en las herramientas y en las estrategias que se han puesto a consideración los insumos que lleven también a darnos una triangulación de información para poder plantear rutas efectivas. Entonces toma significancia el tema de la estrategia de valor para avanzar que se viene trabajando con el ICFES y que se vuelve una herramienta para que los docentes puedan aplicarla a sus estudiantes y tener de allí un insumo adicional a lo que ellos han venido adelantando en sus diagnósticos. Que quizás el tema de los fortalecimientos de los aprendizajes que es un llamado que nos hace el sistema institucional desde el decreto 1290 podamos recoger esas guías o ese material que propusimos nosotros para el trabajo en casa como herramientas adicionales al tema de fortalecimiento de aprendizajes y fortalecer mucho más el trabajo entre comunidades de aprendizaje entonces los mismos docentes la entidad territorial pues que ha estado también pendiente de estos procesos y que son ellos los que acuden al ministerio para poder brindar las asistencias técnicas en estos temas en los que hay más dudas que certezas y que en un trabajo conjunto vamos a poder lograr llegar por lo menos al nivel que estábamos nosotros trabajando posterior o anterior más bien a la pandemia si quieres Dolly continuas gracias Ricardo claro que sí muy bien hacia dónde vamos es innegable con la directiva 016 del 9 de octubre de este año que vamos a una alternancia educativa una alternancia educativa que reconoce como lo decía Ricardo estos procesos que se han adelantado en relación con la flexibilización de curricular flexibilización curricular priorización de aprendizaje y estos cambios transitorios o no que se han gestado que se han concebido y que están andando ya en las instituciones educativas a propósito del sistema institucional de evaluación de estudiantes y de acompañamiento de procesos en este sentido es importante tener en cuenta que fortalecer la relación entre currículo y evaluación de los aprendizajes así mismo como el uso pedagógico de los resultados es el punto clave para retroalimentar las propuestas educativas que se han desarrollado hasta ahora a lo largo y ancho del país y en este sentido también es fundamental propiciar estrategias de articulación claras y coherentes con unos criterios de evaluación puntuales en el caso de este momento coyuntural pues es importante también resaltar que el uso pedagógico de los resultados se enriquece con estrategias como lo decía Ricardo como evaluar para avanzar tercero a once que le proporcionan a los docentes y a las comunidades educativas una ayuda más no una ayuda fundamental pero sí una ayuda más para determinar y valorar el desarrollo de los aprendizajes de las niñas niños jóvenes adolescentes del país que le permite al docente comprender cómo una pregunta puede relacionarse con una competencia particular y cómo el desempeño de su grupo frente a esa pregunta le permite hacerse una idea de cómo está el proceso de cómo puedo acompañarlo de cómo puedo fortalecer cada una de las etapas del desarrollo de esa propuesta educativa estamos en un momento en el que estamos seleccionando unas metas educativas puntuales porque estamos cerrando el 2020 y pensándonos el 2021 entonces estamos pensando en unas metas que den continuidad a esos procesos de aprendizaje que sean claros que sean continuos que haya un reconocimiento de las necesidades de los intereses de las características del contexto donde se desarrollan estos procesos de enseñanza y aprendizaje y especialmente de aquellos que inciden en las vidas de los estudiantes estamos pensándonos también en una identificación de estrategias y mecanismos de seguimiento y retroalimentación permanente en el fortalecimiento de estas propuestas educativas sobre los principios de flexibilidad inclusión equidad en establecer estos criterios de evaluación claros que se relacionen con estas metas de aprendizaje con estas características contextuales con lo que la comunidad nos ha dejado saber del proceso con lo que nosotros como institución educativa como docentes también hemos identificado que puede ocurrir y que deberíamos nosotros fortalecer como protagonistas actores protagonistas de estos procesos educativos estamos también pensándonos en esa naturaleza del currículo y podemos nosotros pensarnos esta naturaleza del currículo a propósito de los fundamentos o por qué enseñar de los propósitos o para qué enseñar de los contenidos que refieren a qué enseñar de las metodologías que hacen referencia a cómo propiciar estas estrategias didácticas integradas dialógicas de los recursos que hacen referencia a con qué enseñar y de la evaluación misma para qué y cómo valorar estos procesos que se desarrollan y en ese sentido en el hacer de ese currículo también pensamos en estas mediaciones pedagógicas que promuevan una interacción docente estudiante contexto que haya una pertenencia y que haya una identificación de roles entre los actores educativos donde el trabajo sea colaborativo que se puedan construir y que haya posibilidades claras puntuales y reales de participación para la elaboración de estas estrategias didácticas integradas que se articulen a los recursos disponibles por la comunidad educativa entonces pensamos en acompañamiento pensamos en aprendizaje pensamos en enseñanza pensamos en educación no sé Ricardo si tú quieras complementar algo a propósito de evaluación o si que es importante cuando vamos a establecer un plan de mejoramiento debemos tener un diagnóstico y lo que buscamos con esto es invitar a hacer un proceso de evaluar la evaluación nuestros procesos internos como los estamos llevando a cabo es fácil decir que hacemos uso de la evaluación formativa de nuestros procesos pero en la realidad lo estamos haciendo identifiquemos nosotros las características puntuales de un proceso evaluativo identifiquemos también cómo están nuestros criterios de evaluación para poder hacer ese seguimiento y acompañamiento qué estrategias utilizamos nosotros para porque como lo hemos venido comentando con Dolly el 2021 también será un año de retos y en ese proceso de alternancia en la que vamos a estar nosotros con trabajo en casa y trabajo en el establecimiento o acompañado por el docente pues vamos a nosotros también requerir la posibilidad de tener unos criterios que lleven al estudiante a reconocer su proceso en estos tiempos entonces el tema de la autoevaluación por ejemplo se vuelve supremamente clave para que el estudiante tenga un rol mucho más protagónico en sus procesos y de esa misma manera nosotros poder tener en ese diagnóstico una línea base que nos lleve a mejorar no estamos diciendo con esto que debamos construir nuevamente un sistema institucional desde cero el establecimiento en el marco de su autonomía podrá determinar esas rutas de mejoramiento focalizándose en esos aspectos que considera primordiales y que en el marco de esa ruta pueda en un mediano plazo pues contar con un sistema mucho más robusto que tenga quizás criterios diferenciados por nivel si es el caso que llegase a identificarse así el tema de la valoración y la escala que utilizamos para hacer ese seguimiento si estamos construyendo nosotros nuestras retroalimentaciones desde una escala cuantitativa pensar incluso que la escala cualitativa nos permite brindar información de un trabajo mucho más integral por parte del estudiante reconociendo sus capacidades sus esfuerzos su capacidad para enfrentarse a una situación nueva que quizás desde el número no podamos hacerlo entonces en ese en ese marco o en esa ruta estaremos acompañando desde el Ministerio de Educación con algunas consideraciones que lleven a la definición de esos criterios de evaluación por ejemplo de que podamos nosotros reconocer las escalas de valoración cuál es más oportuna y que en todo este contexto pues la familia también empieza a tener un protagonismo importante porque la familia siguiendo está reemplazando al docente si es si es un factor que puede llevar a que el estudiante no deserte del proceso estarlo acompañando al estudiante motivándolo del proceso mismo y eso nos lleva también a que desde el establecimiento podamos hacer un trabajo de reflexión con la familia en reconocer las características y las bondades de la evaluación que la evaluación no es solamente la nota la evaluación no se resume en el día de entrega de reportes a preguntar si va perdiendo o va pasando el año en sentarnos en el número de asignaturas que lleva perdida ser estudiante para mirar también si le doy premio o lo castigo que han sido cosas que en el tema de la evaluación están arraigadas como sociedad y que en esta coyuntura pues es necesario también empezarlo a eliminar porque si quieres Jefferson dale siguiente hay unos aspectos que también son claves y que debemos tener en cuenta en el proceso que hemos venido adelantando y es que pedirle al estudiante evidencias de su trabajo desde casa que el niño las remita al establecimiento educativo al no estar pendientes o haciendo el acompañamiento permanente o en persona lo que el estudiante hace tampoco tenemos la certeza si el que está realizando la actividad es el estudiante y esto tiene que ver también con los criterios que definimos nosotros para valorar el trabajo del niño porque si construimos los criterios y mis criterios se centran en la tarea en la entrega de guías o en la entrega de actividades pues la familia al reconocer que ese va a ser el punto de análisis para determinar la aprobación o no puede incluso que estemos calificando al papá que es el que desarrolla la actividad y no al estudiante entonces ahí también es importante que podamos definir nosotros algunas estrategias que nos lleven a que se reconozca el trabajo que se hace que no necesariamente entregar la actividad completa es oportuno para sacar una buena nota entonces ahí el estudiante que tenga también sentirse libre de señalar no entiendo este ejercicio no entiendo esta actividad pude llegar hasta acá también le da insumos al docente cómo está su propuesta de enseñanza y nos lleva a fortalecer no solamente los aprendizajes de los estudiantes que al final es el punto clave sino también la misma propuesta entonces tendríamos la posibilidad de retroalimentar lo que estamos haciendo porque en estos momentos todos estamos aprendiendo y en ese aprendizaje necesitamos tener evidencias de qué aspectos entrará a fortalecer si eso lo logramos nosotros orientar pues el tema del pensamiento crítico del aprendizaje autónomo en el estudiante pues va a fortalecerse el estudiante también está en un proceso de formación no podemos esperar que al cabo de dos tres meses el estudiante ya tenga fortalecido el proceso de autoevaluación sino que también en el mismo seguimiento que estamos haciendo y de las actividades intencionadas que coloquemos en las secuencias vamos nosotros a tener allí la posibilidad de entrarlo a fortalecer de que todas las actividades que proponemos no es necesario asignar una calificación podemos tener actividades que sean propuestas para fortalecer aprendizajes sin necesidad de tener una nota y entonces ahí también es el tema con la familia de que si la actividad que se propone no lleva nota pues brindemos la posibilidad de que se realice para fortalecer aquellas cosas que hemos venido adelantando entonces también reflexionemos si en términos en condiciones normales me ocurría como profesor y es que uno llegaba a clase explicaba la temática y cuando preguntaba hay dudas el estudiante levantaba la mano y preguntaba esto va a entrar en la evaluación entonces si entra en la evaluación pongo atención si no entra en la evaluación no lo trabajo entonces es entrar a romper esas esas malas ideas que se tienen frente al tema evaluativo y ver más bien allí la potencialidad en que incluso el error y las dificultades nos van a permitir a nosotros avanzar en el desarrollo de los aprendizajes es clave también que al interior del establecimiento generemos una reflexión de lo que significa aprender aprender no es solamente el tema de las matemáticas de las ciencias naturales de las ciencias sociales lo que está definido en los estándares sino aprender para la vida enfrentarnos a situaciones como esta a la que nos retamos como sociedad en la que el tema del autocuidado es clave y que pueden ser aspectos que no necesariamente tienen que estar en la misma línea puntual en ciencias naturales sino que desde matemáticas yo pueda incluso desarrollar el pensamiento crítico al plantearle al estudiante una situación en la que él tiene que interpretar datos estadísticamente brindarme un resultado de qué es lo que está pasando a nivel social con el tema de la pandemia y demás entonces esa reflexión nos va a permitir a nosotros también llegar a que la evaluación no es lo último que entramos nosotros a pensar sino que la evaluación debe entrarse a estructurar desde el momento en que estoy definiendo mis objetivos de enseñanza si eso lo llegamos nosotros a tener y a definir pues en ese plan de mejoramiento que entremos a estructurar que es la recomendación que nosotros hacemos nos va a llevar incluso a armonizar el tema de la evaluación en términos de esa nueva propuesta curricular que se viene adelantando desde los establecimientos educativos claro que sí si me permite también me gustaría destacar Ricardo escuchándote y pensándome un poco este proceso de evaluación y lo que tú decías que no es solamente un componente estandarizado bien sea un número bien sea una letra bien sea un mecanismo que le diga sí o no al estudiante en cuanto a su proceso educativo pienso que es este contexto de educación a propósito de la enseñanza organizada intencionada por parte de los actores educativos y de la institución educativa es fundamental que el punto de partida en estas reflexiones está en unas construcciones y comprensiones de que el sujeto aprende que el sujeto ha elaborado que este sujeto estudiante que este sujeto docente también se aprende en interacción consigo mismo y en interacción con el otro para apropiar y dar sentido al mundo que le rodea en esa existencia personal y colectiva también implica una interacción permanente entre lo que hace parte de esta práctica pedagógica y que se enseña es decir estos saberes pero que también tienen que tener en cuenta y que también cobran sentido o más bien se sustentan en estas motivaciones y en las circunstancias contextuales culturales y sociales en el reconocimiento de las construcciones individuales de quienes se encuentran involucrados en esas experiencias de aprendizaje por eso esta es una propuesta personal que yo vengo presentando hace algunos años a propósito de esas tres preguntas intencionales de la evaluación formativa la evaluación formativa hace referencia hacia donde vamos donde estamos y como podemos mejorar o como podemos seguir avanzando y a mi me parece fundamental que antes de de pensarnos hacia donde vamos reconozcamos de donde venimos por eso en mis propuestas yo siempre hablo de cuatro momentos y es empezar a reconocer esta historia que traemos y que nos acompaña en el sentido educativo en el sentido social en el sentido cultural en el sentido individual como sujetos reconocer de donde venimos hace referencia a relacionar las principales transformaciones que en el contexto escolar y a propósito de la pandemia hacen referencia a ese desarrollo de los aprendizajes y de los procesos de los procesos de acompañamiento de los procesos de valoración de los procesos de retroalimentación que se han gestado en los establecimientos educativos con ocasión también de esta flexibilización curricular y en relación con la caracterización contextual que incluya todos los actores educativos y los recursos que pueden o no estar disponibles y que hacen parte de ese cómo se lleva a cabo el proceso educativo y avanzamos en esta propuesta de los cuatro momentos que yo menciono ahora podríamos pensar en ese hacia dónde vamos y cuando me refiero a ese a dónde va cuando hago referencia a ese hacia dónde vamos estoy pensándome en caracterizar la propuesta educativa en la que se inscribió o en la que se inscribe o en la que el establecimiento educativo a propósito de todo este este andamiaje del 2020 se está pensando cómo cómo vamos a desarrollar este 2021 y lo anterior necesariamente reclamo unos criterios claros de evaluación que bien lo decía Ricardo el Ministerio de Educación pues ha hecho algún algunos acercamientos a propósito de la reflexión sobre los criterios de evaluación del pensar de los criterios de evaluación de construirlos y de ponerlos en funcionamiento o en circulación en medio de este proceso en el siguiente momento que ya sería el tercero especificar dónde estamos necesita un acercamiento tanto a los niveles de ese de los aprendizajes de las niñas niños jóvenes adolescentes como a su análisis cualitativo y cuantitativo valiéndonos de los consolidados de pruebas internas externas y de cualquier otra estrategia por ejemplo evaluar para avanzar tercero a once que nutre estos procesos y que nos otorga una nueva mirada o una mirada desde otro componente que nunca está de más cuando hablamos de procesos educativos cuando hablamos de procesos de evaluación de retroalimentación y de acompañamiento a la formación de este ser humano pues nunca está de más otro componente que nos ayude a vernos un poco más esta gran dimensión de este mismo proceso que se está desarrollando y en el último momento que en el que yo hablo de identificar cómo podemos mejorar o más bien cómo podemos avanzar pues hablamos o yo hablo precisamente de ese reconocimiento de las estrategias las prácticas o las propuestas de evaluación de los aprendizajes que han sido exitosas y que no porque estas que no han sido exitosas también me revelan a mí como autor educativo en ese no éxito qué es lo que ha ocurrido cuáles son las variables que se acumularon en este no éxito y que me permiten a mí identificar una cantidad de pronto de componentes que yo no me había pensado o que no había tenido en cuenta y que juegan un papel importante en el desarrollo mismo de los procesos entonces es pensarse tanto las no exitosas como las exitosas porque estas me permiten a mí reconocer cómo fue que se articularon todos los componentes los elementos o las variables que me permitieron a esta estrategia puntual frente a esta comunidad particular desarrollar ese objetivo y esa meta consolidada compartida y también es pensarse un banco de recursos de un banco de recursos nacional específico al que todo el mundo accede pues claro que los ASAI también tenemos una cantidad de recursos importantes y que hemos estado compartiendo a lo largo de esta pandemia pues para que la comunidad educativa acceda pero cuando yo hago esta propuesta de un banco de recursos estoy refiriéndome a los procesos de fortalecimiento de estas prácticas educativas en los establecimientos educativos en relación con las comunidades porque cuando una práctica me resulta a mí exitosa quiere decir que me permite desarrollar una serie de pasos o de etapas que me llevan a una meta puntual pero esta estrategia exitosa no se consolida ya porque fue exitosa y es exitosa y seguirá siendo exitosa sino que como todo en la vida merece repensarse merece nutrirse merece considerarse y reconsiderarse a propósito de lo que pueda venir en el 2021 a propósito de lo que pueda ocurrir con un grupo particular o no entonces es también como maduramos nosotros estos elementos que hemos identificado que son importantes que me permitieron desarrollar la propuesta inicial la meta el objetivo la competencia el componente bueno la propuesta que como actor educativo plasmé como también la estoy retroalimentando y como la estoy potencializando sería eso gracias y hay que ser también hay que rescatar también el trabajo que se ha venido haciendo en estos tiempos que ha llevado incluso a estar dedicado mucho más tiempo al trabajo de acompañamiento porque hemos reconocido que es en la retroalimentación en ese acompañamiento permanente en el que nosotros vamos a poder mitigar incluso la deserción si el estudiante identifica que sus maestros están ahí apoyando lo que están pendientes de su trabajo eso también va a aportar a que el estudiante no se sienta solo en el proceso y que en esta situación de incertidumbre y que ellos también esperan poder retornar para encontrarse con sus amigos y poder jugar porque al final los niños buscan también es eso nosotros como docentes podamos echar mano de todas esas evidencias que podemos entrar nosotros a identificar para valorar integralmente el trabajo de nuestros estudiantes me indican por el chat que tenemos ya algunas preguntas entonces voy a hacerla Doli para que podamos nosotros también orientar a nuestros compañeros frente a estas dice la primera pregunta ¿cómo se podría en las zonas rurales responder a los procesos de la alternancia cómo podría ayudar la evaluación? Muy bien bueno yo pienso que el proceso educativo particularmente en la ruralidad y para responder a esta pregunta podríamos pensarnos el fundamento de la propuesta que estamos desarrollando acá y que es la armonización curricular es decir la integración de las adaptaciones al currículo para el trabajo en casa junto con aquellas requeridas para la alternancia educativa de tal manera que se fortalezcan esos procesos de acompañamiento aprendizaje y enseñanza en un trabajo colegiado entre familia docentes directivos docentes secretarias de educación y comunidad es pensarse cómo hemos desarrollado el proceso 2020 cómo nos estamos pensando el 2021 y cómo esa caracterización contextual de la comunidad en la que se encuentra la institución educativa le permite al docente o le permite al directivo docente a la familia o al estudiante organizar ese plan de acción que responda a las particularidades y a las necesidades y que también dé cuenta de los procesos que se adelantaron durante este año y de aquellos que se proponen para el próximo me gustaría tener como todos yo creo que esto es una apuesta de muchos académicos y de muchos integrantes también del Ministerio de Educación y sería maravilloso poder proporcionar una respuesta que sea pertinente para todos pero es imposible porque las mismas particularidades de nuestro país nos han mostrado que si hablamos de educación rural no es lo mismo la educación rural en el Amazonas que en Cundinamarca entonces digamos que este comentario quiere señalar un poco que esta organización de la alternancia educativa sin duda alguna tiene que responder o no puede desconocer más bien las características particulares mismas del lugar y de las comunidades donde se va a desarrollar gracias sí y ya pensando en estrategias y quizás brindando algunas alternativas aquí lo clave no es establecer una ruta en la que con la misma planeación yo tengo un momento de trabajo en el colegio la siguiente temática el estudiante la trabaja en casa es identificar oportunidades en las que la metodología pueda adaptarse para hacer un proceso mucho más permanente y flexible eso nos puede llevar incluso a pensar en una clase invertida en la que aprovechemos el tiempo que tenemos nosotros en la escuela o en el salón de clase cuando nuestros estudiantes puedan retornar para incluso responder las dudas o inquietudes de un trabajo previo que él tuvo que trabajar en casa entonces acá es empezar a jugar también con los tiempos hay una pregunta que me lleva también a reflexionar y es que cómo cómo trabajar cómo trabajar los estudiantes cómo cómo qué cómo desarrollar procesos de aprendizaje autónomo en estudiantes de primaria y preescolar cuando sus padres no pasaron por algún tipo de proceso educativo entonces esta esta es una este es uno de los puntos que nos lleva a nosotros a hablar de la alternancia como lo señalábamos hace un rato la familia no reemplaza al docente la familia si juega un rol importante porque es un un agente motivador y debe velar porque el proceso formativo que se propone desde la escuela pueda llevarse a cabo entonces allí es importante que esos casos puntuales que llegamos a identificar con estas condiciones o en este contexto sean los que nos lleven a nosotros a un trabajo de alternancia mucho más permanente o flexible porque tampoco se trata con la alternancia que todos los estudiantes retornen al aula de clase un día y al otro día no pueden establecerse en el marco de la autonomía institucional grupos de trabajo que tengan estas particularidades incluso con una intensidad mayor a los que quizás cuentan con dispositivos electrónicos la posibilidad de conectarse para poder seguir avanzando en su trabajo entonces acá nuestro rol como docentes y nuestro rol pedagógico y de formación a estos niños requerirá también a tener ese llamado que incluso llevará a que las guías didácticas que se propongan vengan acompañadas por ejemplo con la construcción de un portafolio en el que vayan allá las evidencias de que a partir de las cosas que encontramos nosotros que no no están desarrolladas como se está esperando el niño puede entrar y corregir y tenga allí el seguimiento y el acompañamiento de cómo fue avanzando en el desarrollo de las actividades mismas en los documentos de alternancia por ejemplo el ministerio se invita el trabajo por proyectos un trabajo interdisciplinar para que también podamos aprovechar los tiempos y el trabajo por proyectos pues nos facilitaría incluso la posibilidad de fortalecer competencias de diferentes áreas donde no necesariamente tengo que entrar a calificarlas todas pero que sí le va a permitir al estudiante la posibilidad de avanzar en sus aprendizajes Sí Ricardo si me permites me gustaría me encantó esa pregunta del preescolar y la primaria a propósito de la autonomía yo recuerdo mi experiencia como docente en ese nivel educativo y era era maravillosa o sea era fantástica era un era un sueño diario y yo yo veía cómo y luego cuando lo contrastaba con la teoría y todos estos desarrollos de las teorías del aprendizaje y bueno me daba cuenta cómo la familia es fundamental y no necesariamente se necesita que la familia haya protagonizado o haya experimentado un proceso de educación formal porque la familia en sí enseña autonomía a los niños amarrate el zapato solo organiza los juguetes o sea que si es posible es muy posible y se le puede pedir ayuda a los padres de familia con actividades como sugiera que su hijo organice los juguetes por colores en un tiempo de una hora dos horas o las semillas o las piedras o las hojas permita que que su hijo categorice o o agrupe los animales que está viendo los más grandes los más pequeños los alargados los gorditos los redonditos y vamos trabajando formas vamos a trabajar percepciones vamos sí es decir no necesariamente se requiere que una familia que un cuidador que un tutor que un acompañante haya protagonizado un proceso de educación formal para que pueda acompañar procesos educativos porque la formación en sí y el acompañamiento también se puede explorar desde actividades que pareciera que no son escolares pero en sí tienen una potencialidad importantísima para desarrollar este tipo de procesos gracias Ricardo gracias a ti hablamos acá de cómo desarrollar procesos de retroalimentación en zonas donde la conectividad es casi nula voy a unirla con esta pregunta que no se hace ni es cómo motivar a las familias para que puedan ayudar a los procesos de retroalimentación clave para los procesos de evaluación de los aprendizajes por ejemplo muchas veces ellos no colaboran con el envío de tareas bueno este estas particularidades de nuestro país y nosotros como ministerio y como sujetos como como colombianos también nos pensamos los lugares en los que no hay conectividad y cómo se están estableciendo relaciones asociaciones entre las mismas comunidades para llevar a cabo procesos educativos encontramos en una comunidad del Cauca que la vereda en la que se protagonizan los procesos de aprendizaje se organizó y las familias están acompañándose a partir de esas habilidades que han adquirido a lo largo de su vida entonces acompañan a sus hijos y un día trabajan por ejemplo en la huerta y trabajan las características de las plantas los insectos bueno otro día están trabajando en la recolección de frutos de semillas otro día están acompañando el trabajo con los animales es decir no necesariamente se requiere de interacción directa en los lugares en los que la conectividad es compleja porque en esos mismos lugares la comunidad hace parte del proceso educativo y la comunidad se identifica desde esta particularidad es más los procesos educativos que se han desarrollado y que se venían desarrollando antes de la pandemia también respondían a estas características las personas que tienen que viajar en Chalupa 40 minutos para llegar a la escuela pues obviamente tenían ya antes de la pandemia dificultades de conectividad y la misma comunidad ya había establecido unas características para desarrollar estos procesos de educación entonces ¿cómo podríamos como institución educativa nosotros como agentes protagonistas o acompañantes de un proceso educativo pensarnos de pronto algún tipo de estrategia que le permita al docente o que le permita al líder de evaluación o que le permita al líder de calidad o al director rural acceder a los recursos por ejemplo evaluar para avanzar el CERVA11 que tiene una modalidad impresa pueden imprimirse los cuadernillos y se pueden llevar a las zonas y hacer entrega de algún tipo de fotocopiado o de material en físico para que apoye y soporte los procesos que se están desarrollando en estos lugares no sé Ricardo si tú quieras complementar algo más sí que vincular a la familia en el proceso de evaluación puede hacerse de manera transversal no necesariamente indicar que lo que señale la familia va a ser un porcentaje de nota porque en este en esta ramificación de posibilidades hemos nosotros conocido que en la propuesta de ajustes al sistema institucional estamos vinculando a la familia mandamos nosotros unas preguntas a la familia y con base a lo que ella nos responda le asignamos el 5% o el 10% de la nota final al estudiante a lo que dice la familia entonces allí ya hay un sesgo porque para poder hacer una evaluación pues necesitamos tener claros unos criterios y en muchos casos pues la familia no tiene esa formación para poder ser evaluador del proceso de sus hijos o de los niños entonces ahí también es clave en que el proceso de retroalimentación que nos dé la familia puede estar acompañándose en la misma secuencia que estamos nosotros entregando algunas preguntas clave no tienen que ser muchas dos o tres que nos lleven a indagar por el tiempo que el estudiante destinó a realizar la actividad que es algo que la familia puede evidenciar si está motivado o no el estudiante y no necesariamente cosas que tengan que ver con el concepto matemático o el tema de ciencias naturales o de ciencias sociales sino que también ellos nos den un panorama mucho más grande de lo que está pasando en casa y es poder vincular y en ese trabajo con las familias de que evaluar no es la nota evaluar no es la calificación porque si no tenemos claros esos criterios y le estamos preguntando a la familia el estudiante desarrolló la actividad en los tiempos posibles puede que el estudiante no lo haya hecho pero la familia va a decir que sí porque como tenemos una nota una calificación pues entonces yo no puedo entrar a perjudicar al niño entonces ahí es también buscar la posibilidad de que la familia en el proceso de acompañamiento por lo menos sea un actor motivador del proceso sabemos que existirán casos en los que la familia también se ha separado totalmente del proceso de que incluso el establecimiento puede armar las guías una propuesta articulada para que el niño a partir de su contexto pueda avanzar en el trabajo sin embargo pues la familia también está alejada o no ha asumido la responsabilidad que tiene que constitucionalmente está de acompañar en el proceso entonces ahí en esa contextualización pues es también necesario hacer un trabajo de flexibilización con ellos de que el proceso educativo pues primero le va a aportar al estudiante no solamente en aprender matemáticas español sino como persona como sujeto de que las interacciones que se dan en un trabajo en un acompañamiento así sea por llamada telefónica y el niño tenga que hablar con su maestro ese tiempo que dedica el estudiante a pues ahí ya hay un factor que debemos nosotros incluso valorar y es que el estudiante es responsable del trabajo de que tiene que puntualizar muy bien lo que quiere informarle al docente cuáles son las dificultades para que podamos nosotros también rescatar de esa intencionalidad que tiene el estudiante lo positivo y podérselo brindar en una retroalimentación como tal entonces sabemos que en este proceso y en estos tiempos requeriremos de muchos más acompañamientos la idea es que estos espacios pues sigan desarrollándose ya con temáticas puntuales que le permitan a los docentes contar con algunas ideas más para que eso que vienen desarrollando pues pueda fortalecerse y que incluso podamos reconocer o recoger experiencias que vienen dándose a lo largo del territorio nacional en estos temas de evaluación para que sean los mismos pares los que nos cuenten lo que está pasando porque nosotros acá mostramos un panorama general unos aspectos claves pero ya en la práctica y en la operación por llamarlo así vamos a identificar incluso experiencias significativas que podrían llegar a ser replicables entonces por eso desde el ministerio y particularmente desde nuestro equipo de evaluación hemos estado buscando esas situaciones esas alternativas esas experiencias para poderlas poner en conocimiento de todos y generar un diálogo que llegue a fortalecer y que como país y como sector nos lleve a nosotros por un camino de avance en el desarrollo y los aprendizajes de nuestros estudiantes Completamente de acuerdo ese ha sido el objetivo que para nosotros como ministerio también fue todo un proceso de reorganización y de reestructuración de pensarnos cómo a partir de nuestro plan de acción del 2020 podíamos acompañarlos y repensarnos en medio de las contingencias tener la posibilidad como lo decía uno de los participantes de las familias se incorporen de manera directa al proceso ha sido si bien en algunos casos hay un poco de el proceso ha sido más lento por decirlo de cierto modo en cuanto al acompañamiento familiar en otros casos el acompañamiento ha sido total y el desarrollo de los procesos de aprendizaje ha adquirido unos nuevos matices que le permiten al estudiante concebir también la educación de una manera un poco más dialógica y menos ajena a su entorno familiar si doli totalmente de acuerdo nosotros entonces en estos espacios esperamos contar con su participación hacer nosotros la divulgación respectiva de estas actividades de que el tema de establecer un plan nos va a llevar como establecimiento educativo a tener algunos momentos de seguimiento y de reflexión en cómo vamos aprovechar las semanas institucionales para poder tener estos espacios de trabajo conjunto con nuestros docentes de poder recoger de ellos mismos las experiencias significativas de su labor recoger también las experiencias de las familias para que con estos insumos nosotros podamos entrar a fortalecer el proceso evaluativo en el marco de esa flexibilización curricular que nos va a llevar incluso en el 2021 para poder fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes en estos tiempos entonces para todos muchísimas gracias por su tiempo por compartir con nosotros este rato que esperamos que haya sido de interés para ustedes y que los lleve también a tomar algunas ideas para fortalecer la práctica que vienen adelantando en cada establecimiento muchas gracias gracias a todos muchas gracias Ricardo y Dolly por su intervención desde la dirección de educación continua a la universidad de los andes queremos agradecerles a ustedes por este espacio por esas valiosas intervenciones que sabemos han sido muy provechosas para las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta actividad también agradecerles por moderar el evento también aprovechamos para extender ese agradecimiento a todos los que nos acompañaron no solamente a través de Webex sino también a través de Facebook Live donde estuvimos transmitiendo esta actividad les queremos recordar antes de cerrar la actividad que este evento está siendo grabado y a través de correo electrónico les vamos a compartir un enlace con la lista de reproducción de esta actividad y van a poder ver otras actividades que también se han realizado antes de irnos por el chat les estamos compartiendo dos enlaces el primer enlace es un enlace muy corto con una encuesta corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue esta actividad para nosotros es muy importante poder conocer su opinión un segundo enlace que estamos compartiendo por el chat es el enlace de la página de contacto maestro del Ministerio de Educación Nacional donde van a poder conocer otras actividades como esta que están programadas y también van a poder vivir este evento de nuevo muchas gracias a todos por su participación esperamos que nos sigan acompañando en otras actividades que tenemos programadas y que tengan un feliz resto de día que nos sigan y que nos sigan y que nos sigan y que nos sigan y que nos sigan